¿Qué tal mis amores? Ya estamos nuevamente aquí, o le mire un corte rapidito, rapidito y regresamos enseguidita. ¿Cómo la ven? ¿Cómo están en su casita? ¿Ya le dio comida a su marido? ¿Ya le dio su almuerzo? ¿Usted señor ya le dio la cartera? ¿O cómo está el problema? ¿Verdad Richie? Claro que sí, ahí estar acostaditos en la cama, así como empiernados, se puede decir. Pero miren estos desatados. Bueno, a ustedes no se les quita la pila desde hace ocho días. Yo soy buen niño. ¿Quieres que dé ganar? No, 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 está bien, está bien. Si eres malo, bueno, yo soy buen niño también. Yo también soy buen niño. Pero es lo normal. Se puso rojo nuestro compañero Richie. Pero tú nos quieres decir algo desde hace rato y a ver. Sí, estoy enojada. ¿Se acuerdan que hace ocho días les dije que había por ahí un susodicho gato de tejado, ¿verdad? Porque ya saben que así hablo. Que había hablado mal de mí. Eso fue, ya checamos los programas, ya me cercioré que fue en el segundo programa que iniciamos nosotros donde dice él que yo debo de estar en una cabina de radio, que yo no debo de estar frente a la televisión, que le caigo mal, que no le gusta mi cara. Bueno, miles de cosas, ¿verdad? Y todavía se atreve a ponerlo en el Face. O sea, yo no lo conozco, no sé ni quién eres, papacito, ni me interesa. Me pasaron, fíjate que hubo muchísima gente que me pasó el nombre. Señora Besares, es el Laurence Carvajal. Mijo, yo no te conozco, no sé ni quién seas, ¿verdad? Para mí, eres un cero a la izquierda. Así que hoy lo bien. Yo totalmente. Que yo que denigro el apellido Besares por Mayito. Mario Besares es primo hermano mío, para que te lo sepas. Estoy bien orgullosa de ser una Besares por llevar el apellido de mi padre. Yo no sé por qué te metes conmigo, por qué hablas de mí si no me conoces. O sea, lo que sí te puedo decir, mi amor, que cuídate, que yo no sepa bien que te encuentre en la calle, porque ahí me vas a conocer lo Besares que soy, mi vida. Así que ya saben, ¿verdad? Porque está mal que hables tú de una persona. Está mal que hables de una persona si no la conoces, ok. Qué bueno que tiene un programa o qué bueno que le va bien a alguien, ¿verdad? Yo no sé por qué se pone a hablar cosas de mí y ponerlas en el Face. Yo ni siquiera te tengo agregado. Y a mí hubo varias amistades que inmediatamente me hablaron y me dijeron, es fulano de tal. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué ondas? Si tú no conoces a la persona, ¿cómo te vas a poner al tú por tú? Y yo soy una señora, mi vida. Soy una señora y soy una señora que me he ganado, me he ganado. Fíjate bien con mi trabajo, con mi esfuerzo, no con mentiras. Me he ganado un lugar muy bonito aquí en San Luis y no nomás en San Luis, en todos lados. Y soy bien respetada. Así que te pido de favor, mi vida, que conmigo no te mentes, porque yo ni en el mundo te hago. Bueno, pero vamos ahora a pasar a momentos más agradables. A ver, momentos más agradables. A ver, más agradables. Hay un comunicado aquí que quiero dar exclusivo en viva el domingo. Rishi, Patricia. El Colegio de Profesionales del Derecho del Río Colorado AC realizará el próximo sábado 27 de octubre desde las 9 a.m. a las 13 horas, una de la tarde, en la explanada del Parque Benito Juárez, ubicado en Avenida Juárez y Calle Cuarta. La segunda jornada de adhesoría gratuita, ¿ok, señores? Dale. Para toda aquella gente que tenga un problema legal o algún tipo de consulta jurídica y que quiera exponer su caso a profesionistas especializados en el área del derecho. Señores, nos vamos a ahorrar una consulta, así que todo San Luis, si nos está viendo a través de su programa Viva el Domingo, por favor, pongan mucha atención a eso. ¿Entonces te vas a dar asesorías ahí? Claro que sí. O sea, si yo quiero demandar al camarógrafo, ah, no, al que nos editen lo quiero demandar, puede ir a demandarlo ahí. Se puede, ¿eh? Ahí puedo ir a decir, oye, es que, ¿sabe qué, licenciado? El editor que tengo es muy flojo, no le echa ganas, se va de juerga, lo tengo que andar correteando, ¿qué puedo hacer, verdad? Demandarlo. Claro que sí, Patricia. Ah, perfecto, ¿qué tal? ¿Y si me quiero casar? También. También. De las dos. Te quiero preguntar, ¿cuáles son mis derechos si me casas? Exactamente lo que quieras. ¿No me van a cobrar nada? Nada, nada. Puedes ir, Pat. Muy bueno. Vamos a tener que ir. ¿Puedo repetir? Sábado 27 de octubre, desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Pongan atención, porque todo el mundo, hay broncas, ¿no? En San Luis y en todo el mundo hay problemas. Véanme a mí con el chusodichese que ni conozco. Mira que, ¿sabes qué? Lo voy a demandar, lo voy a aprovechar. Ah, pues, buen sábado 27 ahí, ¿no? El sábado 27 voy a ir, ahora sí, frente a frente, cara a cara, a ver que me diga qué. Patricia, ya. ¿Un masaje, por favor? Ahora nos vamos a ir a imágenes relevantes hablando de matrimonio. Nos vamos a ir con matrimonio que se realizó aquí. Ahora sí nos vamos a las cosas agradables cuando toda la vida es dulzura. Ay, sí, tú sé. Oiga nomás, dulce. Ay, Pati, es que tenemos que ser alegres, ¿no? Como todos somos muy alegres, ¿sí o no? Yo soy muy alegre, gracias a Dios. Fíjate que, fíjate que tú, ¿saben qué, mis amores? Si ustedes quieren darle así como a un enemigo o algo así, como hacerle, mira, una mejor sonrisa. Hola, ¿cómo estás? Claro que sí, es lo mejor, ¿verdad? Bueno, pues, óyeme, Cristian, por favor, dile a con los que trabajas que no se manden, no se manden los licenciados. Oiga, ¿qué pasó? Que no se manden, oye. Ay, ¿quieren hasta sacarle los ojos? No, tenemos ahí en nuestro despacho, ¿puedo decirle el nombre, Patricio? Sí. A costas y asociados de Quino y Tercera, ahí estamos para servirle y también hay que ayudar a la gente. Siempre es nuestro lema, ¿eh? Ayudar a la gente, claro que sí. Ah, pues, nos vamos a ir ahí. Ahí nos vamos a ir, a costas y asociados, ahí nos vamos a ir. Porque ahí sí, es más, dígale, voy de parte viva el domingo y nos van a hacer la rebaja. Ya, dije, ni modo. Ya. Un saludo para todos y todos. Claro que sí. Y me dijeron, usted diga, ¿sabe que vengo de parte viva el domingo? Y me dijeron que me van a cobrar menos y le van a cobrar menos. ¿Qué tal, eh? Vámonos. ¿Ah, sí? ¿Sí o no? Claro que sí, Pati. Pero bueno, también anduve este fin de semana. Vámonos a imágenes de... Sí anduve. Anduve de cuércoles desatadas. Vamos a traer imágenes, vamos a mandar imágenes de Alejandra Guzmán en el Palenque. Me fui para allá, la tenía en Frentito. Ahí la tenía. Ahí en Frentito. Muy suave el concierto, eso fue muy bien. Ella con una actitud de vida, Pati, ya ve lo que le pasó. Ella hablando de la vida muy positiva. Ella habló que estuvo seis meses en cama, totalmente, pues sí, de alguna más sentida destruida. Pero hubo muchos momentos muy emotivos. Estuvo también Jerry De Mara, el que está en la Voz México. Ahí fue a entregarle un disco. También. Yo subí a cantar a una niña con capacidades. Ahí también la besó, la abrazó a su club de fans. A una niña también la subí a cantar. O sea, interactuó con toda la gente con mucha actitud muy positiva. Muy positiva, muy positiva. Y la vamos a escuchar ahorita para que se prendan como nos prendimos para allá. Que se prendan. Que nos prendemos. Ok, vámonos para allá. ¡Vamos a escuchar ahorita para allá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pues es lo que traemos y también me fui a Phoenix a ver a Madonna. A mí, ¿no? No, no, es que... Sí, es que, ¿saben qué? ¿Saben qué va a venir el artista y se va a ir producción allá? Richie, yo primero. Rápido. Yo primero es el que va a ver. Pero muy Madonna, una mujer pues ya de grandes años, pero pues sigue estando igual. No digas vieja, no digas vieja. No, no se dice... Mira, mira, no se dice de grandes años. ¿Qué edad tendrá Madonna? ¿Qué edad tendrá Madonna? ¿Qué te importa? No, no, por eso era unos cuarenta. ¿Qué te importa? Mira, por eso... ¿Saben qué? Fíjate que te voy a decir algo, que lo de la edad está mal. Cuando está mal lo de jugando ahí que los... Esas que andaban jugando. ¿Qué, qué, 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 Bati? Eso que andaban jugando, que iban a censar. Le dije a la mujer que vas... ¿A qué vienes? ¿A pedirme la edad o vienes a por quién voy a votar? A la edad no te importa. Anda, exactamente. No tiene que ver la edad. Y una mujer con mucho, pues el show que trae es un show saso. O sea, no, por eso es Madonna, ¿verdad? La reina del pop. Pero vamos a imágenes aquí de Madonna para también energétic... Energétic... Pero, mi padre, estuvimos para allá. Me encontré muchos amigos de Phoenix y de San Luis. Pero vámonos a imágenes para que vean. ¡Verd café, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!